Forneri, edificio 2, escalera 9 Esto es la salida Aquí hay una Bueno, esto es el logo anterior Eso es del 2020, no es del 2021 1-1, 2-1-6-4 Año 2020 La placa, no fumar Esto es un pulsador Perfecto Perfecto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? México ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias.